¿Cómo están queridas hermanas? Contenta de poder compartir con ustedes una nueva idea para hacer la Torre de Babel. Yo tengo aquí la Torre de Babel que hemos presentado en los videos. Esta torre la hemos hecho con cajas redondas de diferentes tamaños, como ustedes pueden ver. También presentamos una de cajas cuadradas. Esas cajas cuadradas de diferentes tamaños son como una colección, una serie que la compramos. Pero no necesariamente tenemos que comprar ni las cuadradas ni las redondas porque podemos hacerlo en casa con los materiales que nosotros tenemos. Voy a poner mi torre por aquí para poder hacer. Nosotros tenemos cartones. Esta es un cartón que ha quedado de la pizza, donde viene la pizza. Lo que necesitamos son diferentes tamaños de círculos. Más o menos el diámetro de unos dos centímetros. Y según los pisos que usted quiera hacer, si quiere cinco pisos, seis pisos, va a tener seis círculos de diferentes tamaños. ¿Ok? Necesitamos el círculo. Estoy usando, miren lo que estoy usando aquí, son cajas de cereal. Que con eso vamos a armar. En esta caja yo lo estoy cortando de trece centímetros más o menos de alto para poder hacer nuestra caja, nuestra torre. Aquí tengo dos. Los vamos a cortar para tenerlos listos para poderlos usar. Ok, tenemos la caja. Vamos a abrirlo. Ustedes tienen cajas de cereal, cualquier caja que ustedes tengan, cartón que puedan usar, vamos a usarlo para poder hacer nuestra torre. ¿Ok? Bueno, ya está la caja. Esto nos va a servir para hacer toda la base. Vamos a un poquito para que esté más moldeado, que se pueda mover, pegar. A la hora de pegar, a la hora de pegar, vamos a mirar aquí. Ok. Ya tenemos esto para alrededor. Nuestra base, bueno, en este caso yo voy a usar papel para poder forrar aquí el borde. Pero antes de forrar, lo que yo voy a hacer con un tape, el tape que ustedes tengan, nosotros vamos a ir tratando de pegarlo alrededor. Vamos a pegar alrededor por pedacitos. Vamos a ir pegando, lo que quiero hacer con ustedes paso a paso para que vean que sí se puede hacer. Los estoy cortando más delgaditos porque es redondo para que se pueda pegar bien. Ok. Vamos a ir pegando. Y vamos a ir armando nuestra. Es un, eh, nos va a llevar un poquito de tiempo. Necesitamos darle tiempo para poder hacerlo, pero lo podemos hacer con los materiales que tenemos en casa. Eso es lo, lo importante. Y sobre todo, si tenemos los niños en, en la casa, nuestros hijos nos pueden ayudar. Ellos, entre todos, lo vamos, lo podemos hacer. Y estamos pasando un tiempo muy bonito con ellos. Ve, ya está quedando, lo estamos armando. Voy a usar la tijera para cortar aquí. Ven cómo está quedando, lo estoy, lo estamos haciendo. Aquí me va a quedar, eh, faltar un poco. Lo que voy a hacer es que lo voy a unir para que lo podamos usar. Bueno, pueden usar ustedes otro tipo de tape. Este es el que yo tenía a la mano. No es, no es, no es tan fácil, pero hay otros tapes que ustedes pueden usar para que se les sea más fácil este, ir pegándolos. Yo no estoy poniendo los tapes juntos porque ahorita lo voy a forrar para poder, este, y eso también me va a ayudar a mí para poder sostenerlo. Ven cómo nos está quedando y vamos a armarlo. Y con mucha paciencia podemos hacerlo en nuestras casas hermanas. Con los materiales que nosotros tenemos, no necesitamos, eh, comprar ni gastar. Ya se terminó todo, entonces aquí lo voy a, eh, asegurar. Voy a hacer el tape. Ok, ya quedó la parte de aquí abajo. Ahora, yo tengo un papel aquí que ustedes pueden usar el papel que tengan. El que yo estoy usando es un papel para las hermanas que están aquí en Estados Unidos. Es un papel que ya viene con, ah, para pegar a tu adhesivo. Vamos a cortarlo un poquito aquí. Y es más fácil para mí. Entonces lo abrimos. Este papel yo lo encuentro en la tienda del dólar. Entonces, miren, tiene algo adhesivo. Y con mucho cuidado lo abrimos. Para poder pegarlo. Con cuidado para que no se formen las burbujas de aire. Y ya está. Sacamos esto. Y aquí yo le voy a, le voy a cortar así un poquito redondito. Para que sea más fácil para poder pegarlo. Y aquí vamos a ir cortando hasta donde me llegue el círculo. Voy a enseñarles. Entonces ahí yo voy cortando y voy a ir pegando. Entonces ahí me va a asegurar también lo que hemos estado haciendo. ¿Ven? Así me va a ir quedando. Entonces vamos a ir cortando. Y voy a ir pegando. Si me queda aire, lo puedo levantar para poder pegarlo bien. Que quede bien pegado. Aquí tiene otra esquina que podemos cortarlo redondiado. Y vamos a seguir cortando. Quería compartir esta manualidad con ustedes desde el principio. Para que lo vean paso a paso. Y para que vean que no es difícil poder hacerlo. Lo podemos hacer y podemos llegar a construir nuestra torre para nuestra clase. Vamos cortando y vamos pegando. Aquí tenemos la otra esquina que lo recortamos también. Y cortamos. Estos pedazos que nos están quedando, que estamos pegando ahorita, también le dan un poquito de firmeza. Y queda totalmente pegado la parte redonda con lo que le hemos añadido de las cajas de cereal. Entonces miren. Vamos a ir pegando uno por uno. Aquí estos se me pegan, pero esto es fácil de despegar. No es difícil. Vamos pegando y vamos armando nuestra. Un piso de nuestra torre. También lo podemos forrar con el papel marrón. El papel de papel construcción. El papel de las bolsas. A veces tenemos bolsas de esas bolsas marrones que nos dan en los mercados. De compras. También podemos usar eso. Y lo pegamos con el tape. Entonces vamos a cortar este último círculo aquí. Ok. Ok. Miren, ve, ya está. Vamos a terminar de pegar. Nos tomó un poquito de tiempo, pero lo pegamos. Ahora, con este mismo papel yo puedo... Aquí yo tengo un pedazo que me sobró, ¿se acuerdan? Y este lo puedo usar para ponerlo alrededor. Lo ponemos... Bueno. Como ustedes deseen. Para mí es más fácil ponerlo aquí. Para poderlo pegar. Y vamos pegando alrededor. ¿Ven cómo está quedando? Entonces vamos a pedir un poquito. Para poder cortar. Aquí este papel por la parte de adentro tiene líneas. Entonces eso nos ayuda a la hora de medir y a la hora de cortar para seguir la línea. Y cortamos más fácil. Ok. Vamos a pegar donde nos hemos quedado. Y si nos queda un poquito así para acá arriba. Vamos a... Bueno. Nosotros le cortamos aquí. Para pegarlo. Ven hermanos, ¿cómo quedó? Ya tenemos un piso de nuestra torre. Ahora, a este punto. Nosotros aquí. Yo le he puesto pedacitos de foam. Como si fuesen las piedras. He cortado foam y le he puesto... Lo he pegado. Podemos ponerle a puertas. Podemos ponerle ventanas. Lo que usted desee. Lo importante es que podamos hacer varios pisos para poder hacer nuestra torre. El resto ya lo dejamos a la imaginación de usted. Si usted quiere ponerle a las piedritas o si quiere ponerle ventanitas o puertitas. Como usted quiere. Usted tiene aquí la base para poder hacer a todos los pisos que usted desee para la torre de Babel. Esperemos que les haya gustado. Que sea fácil para ustedes hacerlo. Y sobre todo con materiales que nosotros tenemos en casa. Y podemos involucrar a nuestros niños para hacerlo. Que Dios nos acompañe y nos bendiga. Que Dios nos acompañe y nos bendiga.